Soy Karina Patricia Barrio Nuevo, soy maestra y directora de la Escuela 1088. Aquí nos encontramos en el paraje Recreo. Es un paraje que está en medio de la nada, que ustedes como verán no hay ninguna ruta que pase por acá. Y ahora contar con este edificio así tan lindo, tan muy contento, es muy difícil para nosotros llegar a nuestro lugar de trabajo porque las tres docentes vivimos lejos. Hace cinco años que estoy y estoy feliz de estar aquí en este lugar y de ser maestra en el paraje Recreo, que amo el lugar. Chaco, gobierno de todos.